Déjeme saludar al periodista, independiente, escritor, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó para dejar la víbora chillando. Bueno, anda chillando desde temprano porque se desataron los demonios contra el presidente nuevamente y en defensa de la ministra presidenta de la Suprema, Norma Piña. Tengo entendido, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, público memorioso. Se han desatado todos estos combates en contra de la ministra Yasmín Esquivel, por un lado, y por el otro, en defensa, como bien dices, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Piña. Y bueno, pues hay que revisar nada más las columnas, los artículos que hoy salieron en prácticamente todos los periódicos de la derecha. La razón, el milenio, el financiero, el reforma, prácticamente todos los que usted ya conoce, en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Y eso es extraño, es muy extraño. Y bueno, la gente tendría que saber por qué están sucediendo estas cosas, están sucediendo por algo. Todo tiene un porqué y tiene que ver justamente, no con la defensa de Norma Piña, no, tiene que ver con algo más de fondo, tiene que ver con el plan B, pero la oposición no entiende lo que está pasando con respecto al plan B, no entiende lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y menos, y da pena decirlo, lo entienden los periodistas y columnistas que siempre han corrido detrás del chayote, o periodistas como la acabamos de ver, que quieren sacar forzadamente la nota. Y eso precisamente hace que defiendan un tema del cual no entienden un cacahuate. De entrada, los opinólogos parecen no entender qué significa exactamente el llamado plan B, los vemos haciendo una defensa cruenta, pero no lo comprenden, y eso propicia que desinformen. Usted sabe perfectamente que estos personajes, pues bueno, mientras les acerquen un dinero, y la verdad, y hay que decirlo sin eufemismo, dicen y defienden lo que sea, pero la gente debe saber de entrada que esta reforma implica cambios en la ley federal de instituciones y procedimientos electorales. Tiene que, plantea que haya cambios en la ley general de partidos políticos, y en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tan corrompido está. Y eso es bueno por donde se le vea, y es bueno porque esta reforma, impulsada desde luego por el presidente López Obrador, promete cambios benéficos para la vida política de nuestro país. Pero, ¿cuáles son esos beneficios? Porque nadie habla claramente sobre ellos. Pues ahí le van. Dentro de los principales beneficios están reducción de más del 87% del personal del INE, un ahorro absoluto, eliminación de los fondos y de los fideicomisos del INE. Usted sabe perfectamente para qué utilizaban y para qué utilizan los fideicomisos que todavía están por ahí pataleando. Usted lo sabe muy bien, pues este plan B plantea la eliminación de esos fondos, de esos fideicomisos de los cuales se servían estos personajes, personajes justamente como Lorenzo Córdoba. También se asegura que ningún trabajador del INE gane más que el presidente de la República, como estaba sucediendo. Otro de los beneficios es reducir de 300 a 260 los consejos distritales del INE. Elección de consejeros electorales y magistrados por algo que a ellos les disgusta mucho. ¿Y qué es lo que más les disgusta? El pueblo. Entonces, se plantea que hay elección de consejeros electorales, de magistrados por medio del voto del pueblo. ¿Qué de malo le ve la oposición a este plan B? Se lo voy a decir con todas sus letras. Le ve malo todo. Y usted sabe por qué es malo para ellos. Porque no los beneficia directamente. Dejémonos ya de cuentos, de eufemismos, de una vez por todas. A esta cúpula política nunca le ha importado el pueblo. A esta cúpula onanista y narcisista solo le preocupa tener privilegios y los ha tenido que da miedo. Ya sé que suena como un lugar repetir esa frase que parece una frase hecha. Pero en este momento, la gente que ha visto y oído cómo se comporta el racista Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que se ha dado cuenta de cómo es Alito Moreno, Felipe Calderón, sabe que a estos personajes nunca les ha importado el pueblo. Y eso es justamente lo que hoy se debatirá en la Suprema Corte de Justicia. A partir de hoy viene un debate intenso sobre el plan B. Y eso es lo que quieren estos personajes atorar. Usted lee la columna visceral de un personaje execrable como Carlos Marín. Y la verdad que necesita hacerse como una cubeta, acercarse a una cubetita para vomitar. Porque es absolutamente vomitiva. Este personaje ya lo conoce usted muy bien. Es un palafrenero horripilante, un traidor, un personaje que hay que recordar que incluso en el propio sepelio de Julio Scherer García, el fundador y director de Proceso, cuando valía la pena, no lo dejaron entrar. Así es este personaje. Y de ahí para abajo, todo esto es un nado sincronizado. Y tiene que ver con eso, mi querido Vicente. Pues al pendiente, porque esto de las campañitas y el nado sincronizado solamente se va a intensificar. Ayer lo platicaba con los muchachos y con Nora en Operación Mamut en el Canal 11. Lo bueno o lo peor todavía está por verse, mi querido Ricardo. Oye, Ricardo, pues invitemos a la gente para que siga buscándote, buscándote para que te lea, para que te vea, para que te escuchen tus diferentes trincheras. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Y bueno, felicitarte, felicitar al público de Ciencias Dura por la invitación al doctor Sabugal, que es un personaje, ya lo vimos, tesonero y con argumentos. Y de esos hacen falta en los medios de comunicación alternativos, porque son personajes que sí tienen idea. Y me gustó mucho esto que dijo, que tiene un programa de cine. Voy a tratar de sintonizarlo y a ver qué día coincidimos por acá felizmente. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme, por favor, también en el diario Basta, en los periódicos del Grupo Cantón, en Paralelo 24. Y hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media en los datos duros. Y por supuesto, síganme aquí en la Familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros, aunque se enojen. Te mando un fuerte abrazo, creo, Vicente, y permanecemos alertas, pero no sísmicas, porque sí nos ponen nerviosos. Claro que nos ponen nerviosos. Me preguntan de Sonora, ¿cómo estás? Pues fuera del chorrillo que me dio por el susto, no pasa nada. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Otro fuerte de regreso. Bueno, déjenme saludar.